¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y les cuento que aquí andamos metiendo las plantitas que tenía en la entrada de mi casa. Miren, aquí ya acomodamos algunas. Y esperemos que no se vayan a morir, porque este es el baiman. Siempre voy a tratar de prender la máquina de la humedad para que no se muera. Bueno, porque si no, lo que va a pasar es que se enmojece. El año pasado, hay muchos años que yo así he tenido mis plantas, y algunas sí se me han muerto. Pero, pues tenemos que buscar la manera de que no se muera. Y hoy voy a tener prendido todo el tiempo la máquina de la humedad para que no se enmojezca la tierra y se me echen a perder. Y, pues, así quedaron. Miren, voy a seguir metiendo más plantitas. Y las voy a ir acomodando. Y acá tengo otras, miren. Ahí quedaron las plantitas de jamaica. Esperemos que no se dañen. Pues vamos a seguir metiendo más plantitas. Y, pues, era todo lo que quería compartir. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó mi video, dale like. Y los invito a suscribirse a mi canal. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.